Yo la más cordial bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Oye, que contigo tengo que platicar una cantidad de historias tremendas. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás en casa? ¿Te invitan un café? Claro, tienes un staff súper amable. Sí, pero en serio, es que va incluido en el cover. Marijó, un café, por favor. Lo tengo todo arreglado. ¿Cómo lo tomas? Muy bien, lo tomo muy bien, muy feliz y además... Venga, esta estuvo buenísima, me la voy a robar. Guanachiri, guanachón, la tenemos en la bolsa. Oye, Alexandra, te quiero dar la más cordial bienvenida. Alexandra Martínez Cairo Torres, directora de marketing de Renault México. Mil gracias, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias a ti por invitarnos y por tomar parte de esto. Y además me sirve como un gran ejemplo para platicarle a mucha gente que hoy nos ve, que nos dice, ¿cómo le hago para donar al juguetón? No puedo ir por los juguetes. Esto es clásico de los grandes ejecutivos de México. No puedo ir, ¿a qué hora los voy a comprar? A ver, yo te digo, ¿a quién le das el dinero y te los va a ir a comprar? Y listo, lo puedes hacer así. Otras empresas nos dicen, yo no puedo con juguete, pero ¿cómo te apoyo? Y es el caso de Renault, que ha hecho con nosotros un apoyo maravilloso. No sé si haya visto en la Ciudad de México y en las zonas circunvecinas una unidad de Renault, de ustedes, me refiero a la Oroc, que está logotipada con juguetón. Tengo imágenes de ello y ahora les explico qué hacemos con estas camionetas. ¿Qué está pasando? Déjame ver imágenes de ello, por favor. A ver. A ver, ahí están. Estas unidades, hermosas unidades. Además, quiero decirte que el día que llegaron, el primero que se subió fui yo, tenía que sentirme arriba de ella. Eso. Está increíble, me encantó. Muchas gracias. Y estas unidades nos están ayudando, son unas manos tremendas. Nos las han prestado durante todo el periodo de juguetón. Están logotipadas. Donde usted vea que va la camioneta juguetón, pues no. En ese momento, dele un claxonazo de alegría y salúdelos, porque es gente que está transportando y demostrando que los mexicanos unidos, entre empresas, áreas sociales, televisora, podemos hacer algo por México. Mil gracias. Por favor, lleva un abrazote a Magdalena López Estrada, directora general de Renault México. De este donativo, no tienes idea, las manotas que nos están echando, ¿eh? ¿Por qué nos echamos una manita? Son unas manotototas. Y estas unidades, hay imágenes de cuando fueron a recogerlas. Sí. Este equipo que le encanta el show. A ver, déjenme ver la imagen cuando se ven grabadas desde el dron. Nada más a esta bola de locos se les ocurre. Tengo unas imágenes donde viene una caravana de Renault, vienen caminando las unidades logotipadas de juguetón y van felices los muchachos. En ese momento, mira, ese es el momento de la entrega. Wow. Y estas unidades nos ahorras vuelta y vuelta, carga y carga, y cada vez que alguien nos dice, ya pueden pasar por el juguete, en ocasiones se nos complica, pero esta Oroch me está funcionando de maravilla. Le caben todos los chavos para empacar. Y además, en la parte de atrás le cabe todo el juguete. Exacto. Mil, mil gracias, Alessandra. No sabes cómo les agradecemos, porque hay días que ya están fatigados y que no pueden. Pero ahora quiero que sepas que han provocado un pleitón en el equipo. Yo la llevo, yo la llevo. Ahora todo el mundo va, todo el mundo es voluntario, hacer más voluntario y llevar la unidad. Pues sí, claro, les digo que en cuanto llegaron yo me senté para probarla porque sabía que estos desdichados nunca me iban a dejar volver a tocarla. Y este es más o menos el momento de la entrega. Así salieron las unidades. Así salieron. Que estas unidades están prestadas ahora para el equipo porque saben la labor que tenemos que hacer y a cuántos lugares vamos por juguetes. Ahí van las unidades. Y este trayecto hasta llegar a nuestra casa, a televisión, a televisión azteca. Logotipadas con el juguetón. Ponderes un claxonazo y salúdelos porque todos ellos llevan sonrisas. Claro que sí. Están apoyándonos con transporte. Con esto les demuestro que hay muchas empresas que en México pueden hacer algo para apoyar una obra social. Claro. No puedes darme juguete, perfecto. ¿Cómo nos apoyas? Hay quien lo hace mucho más fácil que ese en efectivo. Bueno, compramos juguete y se acabó. Pero hay otros que, ¿qué hacemos para que se cumplan las metas y que sea más fácil el trabajo? Y ustedes me sirven de ejemplo para aquellos que, ¿cómo donamos, cómo hacemos? Aquí es un ejemplo perfecto. ¿Tú sabes qué? Digo, también te emocionas todavía más porque al principio empezamos nada más con la Zoroc. Cuando platicamos del proyecto con todos nuestros empleados, todos, yo también, pero ¿cómo le hacemos? Total que terminamos haciendo colecta dentro de la oficina y una de la Zoroc viene también con cargada, con sonrisas. Que eso es parte de la familia de ustedes. Gracias a la familia Renault, ¿qué son los que están haciendo? Esto es una parte. Mira, ahí van las unidades. ¿Qué tal el dron? Muy bien. ¿Qué tal se ven? ¿Qué tal, eh? Muy bien. Formaditos. Cumpliendo con las instrucciones de tráfico. Exacto, debe de ser. Pero sí es fantástico. En Sorta, mira qué distancia llevan y todos formaditos y a la velocidad permitida, ¿eh? Y estas unidades, cuando llegaron, como tú nos dices, la familia Renault puso en ellos un donativo que es de la familia Renault. No es una cuestión de empresa. No. Es lo que uno hace como gente. Exacto. Y aquí está el donativo. Y ya van camino para Azteca, ya están entrando a Azteca. Ahora, pobre Soror, no saben ni a las que vienen, porque como nos hemos trabajado. Van a aguantar, tú no te preocupes por eso, para eso están. Sí, ¿cómo no? Pues mira, yo les decía, ¿no les cargaremos mucho la mano? Al contrario. Porque tú, hombre, es más, réteme, póngame más juguetes y yo le mando y va a ver cómo cabe todo. Cinco en cabina para que ayuden a cargar y todo lo que quieras meterle de carga. Afortunado. Cinco en cabina, que eso me encantó. Sí. Pues ahí están las unidades. Y a Azteca, mil, mil gracias a ti y a toda la familia Renault. Al contrario. Gracias, muy amables. Es un placer estar en un proyecto tan bonito, de tanto corazón. Estamos también súper entusiasmados. Pues gracias por este entusiasmo y ojalá que no sea la última, sino sea el principio de una gran relación, porque las empresas están dedicadas a hacer negocios y eso es urgente, dan fuentes de empleo y enriquecen a un país. Ahí están los juguetes que estamos llevando. Ahí están los juguetes. Déjame ver esa imagen, por favor. Ahí están los que mando a la familia de Renault. La familia Renault. Y las personas, necesitamos hacer más por la gente y de repente el cómo hacerlo, ahí está, ahí está, perfecto. Míralas a usted. ¿Y esto no es amarillo? ¿Quiénes son? Son el equipo, son el equipo de Renault México que te está mandando un gran saludo. Oye, pues van a tomar una pecera de regreso porque las unidades ya se quedan aquí, ¿eh? Ni modo, ni modo, pero mira, ahí están. ¿O de aventón? De hecho. Mira, no dejan de sonreír, así me gusta, animados todos. Así es el equipo. ¿Cómo se encuentran, chicos? Muy bien. Bien, bien. Muy contentos. Veo que tienen muchísimo ambiente. Qué padre que nos estén apoyando en este momento. Y pues queríamos nada más darles voz, señor, desde este lado, platicar con ellos rapidísimo, aunque sea. Pues muchas gracias por invitarnos, de verdad que estuvo padrísimo la colecta en la oficina, todos se sumaron, nos queremos regalar muchas sonrisas y pues Renault se tenía que sumar a esta causa y también pues seguir regalando más sonrisas. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad que padre que hagan estas colectas, les agradecemos inmensamente. Esa colecta, la de la familia Renault es para mí muy importante, porque una cosa es la parte de la empresa y otra cosa. Gracias, Marijo. Claro, claro. Espero que te guste. Me va a encantar, gracias. Una parte es la donación que hace la empresa, que fue muy generosa y nos está dando una apoyadota de aquí a mediados de enero maravillosa, que nos surgía. Y otra es la que hacen los chavos que forman ahora Renault México, que es impresionante el empuje que estos chavos. El corazón y lo reflejan en todo lo que hacen. Oscar, César, denles un aventón de regreso, no se enganche. Por favor. Sí, se va a estar bien gacho. Ya se quedaron las orocas aquí. Oye, les prestamos las unidades, las orocas, las tienen ahí todas. ¿Y cómo se van a regresar? No, ven, llévenlos, pero si los juguetes, ya los juguetes ya se quedan aquí. Es más, y les falta hacer un recorrido por la villa, juguetón. Alexander, felices fiestas para ti. Gracias, Jorge, igualmente un honor conocerte. Y para tu propia familia, gracias. Gracias. Esa es tu casa y ojalá que podamos hacer muchas más cosas. En México urge hacer cosas. La gente quiere hacerlas. Lo único que falta es decirles dónde, cuándo, cómo, a qué hora y las cosas salen. Exacto. Y en Renault estamos más que seguros de apoyar y seguir apoyando contigo. Es una gran causa. Muchas felicidades. Y ahí están estos juguetes. No me los bajen ya en el contenedor. Aprovechemos la unidad. Sí, ya. Oye, para que los bajo, los vuelvo a subir y les doy la vuelta, no los bajen. Ya los vimos. Y mi gracias, Renault México. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Las Oroc. Pues ya llérensela para que vaya a depositarlos directamente ahí al contenedor, donde estamos armando ya las bolsas que saldrán hacia toda la República el próximo día 6, porque los Reyes Magos nunca llegan tarde. Y gracias, Alessandra. Gracias. Una pausa. Volvemos de inmediato. No se vaya. No se va. No se va. No se va. No se va.